Todo un reto no apto para aficionados. Para superar el desafío Cala-Río-Mundo se deben recorrer 105 kilómetros en mitad de la Sierra del Segura. El primer corredor el año pasado tardó 15 horas en acabarla. La de 105 kilómetros que tiene casi 6.000 metros de desnivel positivo. Con un poco más de esfuerzo subirías al Everest. Una carrera tan dura que casi la mitad de los corredores no consiguen terminarla. Está recogiendo al 15% de los corredores que toman la salida que no consiguen completar el recorrido. Esa es la prueba más difícil del desafío. Está compuesta de cinco carreras que se celebran simultáneamente. Que van desde los 20 kilómetros con 2.000 metros de pendiente a los 65 o 105 kilómetros. No es fácil superarlo pero los que lo han logrado recomiendan la experiencia. Yo hice la de 25 y acabé muerto. Solamente con subir al padroncillo. Pero es impresionante la sensación que tiene cualquier persona cuando es capaz de acabar una prueba de este tipo. El objetivo es fomentar el turismo deportivo en la zona de la Sierra del Segura. Además se busca que sea un evento familiar por lo que también se organizan mercadillos, rutas gastronómicas o conciertos. Una buena forma de que las casi 2.000 personas que participan cada año puedan conocer la provincia albaceteña. Y que este año tendrán su oportunidad del 5 al 7 de mayo.